Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, te invita a escuchar en este momento el Evangelio de hoy. Nos disponemos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, del Evangelio según San Mateo. Aquel día, Jesús dijo a sus apóstoles, no piensen que he venido a traer la paz a la tierra. No he venido a traer la paz, sino la guerra. He venido a enfrentar al hijo con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra, y los enemigos de cada uno serán los de su propia familia. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que salve su vida, la perderá, y el que la pierda por mí, la salvará. Quien los recibe a ustedes, me recibe a mí, y quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta por ser profeta, recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo por ser justo, recibirá recompensa de justo. Quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua fría a uno de estos pequeños por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Cuando acabó de dar instrucciones a sus doce discípulos, Jesús partió de ahí para enseñar y predicar en otras ciudades. Palabra del Señor. Enseguida, la reflexión para este día. Los que escuchan a Jesús hablar de esta manera, sienten que es muy cruel, y se sorprenden de escucharlo decir que no vino a traer la paz a la tierra, sino la guerra. Pero esto se explica muy fácilmente. Cuando en una familia, uno de sus miembros se inclina por Jesús y pone como lo principal el reino de Dios y su justicia, los otros lo van a ver con malos ojos. Y peor aún, cuando ese convertido a Jesús, comienza a hablarles sobre las cosas que a Jesús le desagradan y que mayoría de veces se practican. Y es ahí donde inicia la división. Pero ese no puede ser un impedimento para que sigamos adelante y siempre tengamos como prioridad el reino de Dios. Por eso Jesús nos dice que el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Ten claro que Él no nos manda a renunciar a nuestros padres, sino a amarlo primero a Él, como nos enseña el primer mandamiento, que nos invita a amar a Dios sobre todas las cosas. Es a esto mismo a lo que Jesús se refiere y que tanto nos cuesta hacer. Porque para las cosas de Dios, nosotros casi nunca tenemos el tiempo. Por eso algunos, cuando le mandan un mensaje que tenga que ver con Dios, lo pasan por alto y lo tiran al zafacón. Sin embargo, a los que reciben a Dios en uno de sus enviados, Jesús les dice que recibirán su recompensa. Y lo que viene de Dios es siempre bueno. En Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, hemos presentado el evangelio de hoy. Que todo lo bueno te siga, te encuentre, te abrace y se quede contigo. Y el resto, que pase de largo. Feliz día y que Dios te bendiga.